De luto se encuentran los familiares de Teresa de Jesús Lázaro de Gómez, de 80 años, quien murió en un trágico accidente de tránsito registrado en la vía San Roque, jurisdicción de Curumán y Cesar. De acuerdo a la información de las autoridades de tránsito, la adulta mayor se desplazaba como acompañante en un vehículo color negro marca Toyota, el cual impactó contra un árbol. Tras el siniestro, la mujer fue trasladada rápidamente a la clínica cardiovascular de Bayupar, en donde falleció la mañana de este jueves, debido a los diferentes politraumatismos que sufrió la accidentada. Teresa de Jesús era natural de Convención Norte de Santander y residía hace varios años en la calle 7C número 843 del barrio Novalito, al norte de Bayupar. La inspección técnica del cuerpo fue realizada por las autoridades de tránsito y transporte y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Bayupar. La hoy fallecida era propietaria junto con su esposo del restaurante Campestre La Dante en Manaure Cesar.